Comenzando tu día con Dios Comenzando tu día con Dios Iniciamos La palabra de Dios nos enseña unas verdades que Jesús quiso revelarnos y nos reveló en el libro de Lucas en el capítulo 15 en el verso 11 habla de aquel hombre que le llaman el hijo pródigo un joven que determinó pedir su herencia a su padre para irse y hacer su vida en la forma que él quisiera su padre accedió y le dio lo que él había pedido él tomó toda su riqueza toda su herencia y se fue a lugares lejanos y dice la palabra de Dios que allí margastó todo lo que tenía a tal punto que no tenía ni siquiera para comer y es increíble ver que al mismo momento en que el margasta todo el dinero toda su herencia vino una gran crisis sobre la tierra una gran hambre pero tan fuerte que este hombre comenzó a vivir temporadas muy difícil tan difícil que tuvo tuvo que atender cerdos y trabajar con cerdo y fue tan difícil para él que deseaba aún la comida de los cerdos porque lo había perdido todo había caído tan bajo se sentía tan mal se sentía tan derribado se sentía tan fracasado toda su herencia la había perdido la había perdido por causa de él mismo tuvo un manejo que no tenía que haberlo tenido pero la palabra de Dios nos muestra un milagro de restauración algo que impactó mi vida como Jesús lo muestra dice y aquel hombre volviendo en sí recordó que en la casa de su padre había pan y que cualquiera de los jornaleros que trabajaba en la casa de su padre por lo menos tenía comida decente tenía un techo donde dormir así que este hombre dice la Biblia y volviendo en sí dijo iré a la casa de mi padre me someteré a él y seré como un trabajador común y corriente él creía que no merecía ser hijo de aquel padre que como había malgastado su herencia y había mal administrado lo que se le había otorgado él decía yo no merezco ni siquiera volver a considerarme hijo de mi padre sin embargo la Biblia dice en esta hermosa parábola que aquel joven fue a la casa de su padre la historia termina diciendo que el padre lo vio de lejos corrió lo abrazó mató el becerro más gordo le dio una vestimenta nueva le puso un anillo lo restauró y este joven fue restaurado de una forma extraordinaria y maravillosa y cuando vemos esta parábola nosotros podemos visualizar el corazón de Dios el señor sabe que cometeremos errores que tomaremos decisiones que no debíamos de haberla tomado pero que ya una vez tomada una vez una vez que caímos en el lodo una vez que fallamos el señor quiere que recapacitemos que borbamos en sí el problema de juda fue que no entendió que podía arrepentirse la bendición de pedro que a pesar de haber negado a Jesús incluso pedro maldijo diciendo yo no lo conozco lo negó cuando caminó con él andó con él incluso hablaba como él pero la diferencia entre pedro y entre juda es que uno se arrepintió y uno no se arrepintió no volvió en sí y es ahí donde va a estar la diferencia de tu restauración no es no es que no no es que Dios esté contento con tu pecado no es que a Dios le agrade lo que haya hecho pero Dios es un padre que está dispuesto a perdonar que está dispuesto a restaurarnos si nosotros reconocemos nuestros pecados y nuestros errores en el libro de Osea dice andaré y volveré a mi lugar y me esconderé hasta que ellos reconozcan su pecado y busquen mi rostro Dios sabe que como este hijo pródigo vamos a tener temporada donde vamos a malgastar el tiempo las oportunidades las bendiciones la gloria que Dios nos está dando pero Dios espera que volvamos en sí recapacitemos y nos levantemos todos hemos pecado y todos vamos a pecar todos vamos a cometer errores uno más elevado otro más pequeño pero al final todos cometemos errores el pastor va a cometer errores el evangelista el apóstol el maestro la presidenta de dama el presidente del concilio todos estaremos expuestos a cometer errores el punto es qué hacer cuando estamos en el piso qué hacer cuando estamos en el lodo qué hacer cuando hemos pecado tú puedes tomar dos acciones ignorar de que estás mal y tratar de seguir bien cuando sabe que estás mal o pararte y reconocer tu error tu pecado tu ofensa hacia otro y pedirle a Dios perdón y él te va a restaurar la Biblia nos manda parado en los caminos y pregunten por la senda antigua cuál es el buen camino y andar por él y hallar descanso caminar por el camino de la santidad produce descanso y paz en nuestro interior las personas de hoy en día hay predicadores que son muy fácil para juzgarnos pero muy difícil para restaurarnos a veces tenemos un mensaje de condenación pero no hay un mensaje de restauración este joven esta parábola se supone que este padre no tenía que haberlo recibido nunca había malgastado todo se lo había malgastado en tontería lo que lo que era su herencia sin embargo el padre lo perdona porque sabe que el hijo perdió la herencia pero él no perdió al hijo y ese ese es el corazón de Dios un corazón de padre Dios no está esperando que tú peques para enviarte un rayo y castigarte él no está a la expectativa a ver a qué hora peca para matarlo si fuera así entonces no tenemos un padre tenemos un verdugo tenemos alguien que anhela que caigamos para luego destruirnos ese no es Dios mi mensaje es el siguiente la parábola consiste en varios puntos pero uno al que quiero señalar volver en sí aquel joven volvió en sí y entendió que a pesar de haber caído de haber cometido errores de haber margastado lo que se le había dado de haberse alejado a pesar de estar en el lodo él dijo tengo oportunidad de levantarme volviendo en sí dijo me levantaré e iré a la casa de mi padre muchos de ustedes están esperando que alguien vaya y le extienda la mano y cómo me gustaría hacerlo pero hay ocasiones donde nadie aparece hay ocasiones donde nadie te da palabra de aliento hay ocasiones donde a nadie le interesa que estás en el piso y mucho menos le interesa que te levante es ahí donde tú tienes que hacerlo de joven vuelve en sí levántate tú nadie estuvo al lado de este joven para extenderle la mano él se esforzó él cambió su actitud y dijo yo me levantaré e iré a la casa de mi padre por eso en este día yo quiero enviarte este mensaje desde mi corazón levántate porque tú puedes tú puedes levantarte porque tu padre te está esperando no para enjuiciarte no para castigarte sino para perdonarte sabemos de más que el pecado trae consecuencia la desobediencia trae consecuencia pero eso no significa que te mantenga en el pecado tú te puedes levantar hay muchas personas en el día de hoy que no han sabido pecar pero no han sabido pedir perdón han sabido caerse pero no han sabido levantarse porque una de las cosas que Satanás va a poner en tu mente es que Dios no te puede perdonar o que ya no hay oportunidad para ti cuántas veces cometí errores y dije ya no hay oportunidad para mí pero el Espíritu del Señor a quien tanto amo siempre tocaba mi espíritu mi cuerpo y me hacía entender de que Dios tenía sus brazos abiertos para levantarme esto fue tu programa comenzando tu día con Dios de que Dios me hacía de que Dios